¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol. Bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Hoy tenemos dos sorpresas de Editorial Panini. Y la primera es esta revista de Ninjago, los maestros del Spinjitzu, que, pues si compran esta edición, trae una figura exclusiva de Kou, que solo podrán conseguir al comprar la revista. Y también tenemos... ¡El álbum de estampas! ¡Sí! El corto de Olaf, Las aventuras de Olaf de Frozen. Tenemos un paquete lleno de tarjetas de estampas, así que acompáñenme a ver qué tal nos va. Y ahora sí, Juego Amigos, aquí está el álbum de estampitas de Panini de Frozen, La aventura de Olaf, el corto que salió en la película de Kou. Y aquí tenemos todos los sobres que vamos a abrir. Vamos a abrir la primera parte del álbum. ¡Vean a Dabash! Dice que tiene distintas actividades. Eso está padre. Esto lo puedes colorear y muy característico. Este álbum pertenece a... Y ya le ponemos el nombre. Y te va contando un poquito de historia. Te dice, no te lo pierdas, colecciona las estampas especiales. 1X y 16X para decorar tarjetas de Navidad. ¡Uh! ¡Qué padre! Ok, historia. Página de la 1 a la 16. ¿Te gustaría vivir nuevas aventuras de Frozen? Acompaña a Olaf en su búsqueda de las mejores tradiciones. Viene manual de fiestas de la página 17 a la 32. Y bueno, aquí, la primera página como siempre, es la primera para empezar. Y te va diciendo más o menos qué son las fiestas. Recordemos que este corto lo que buscaba era encontrar tradiciones para nuestras queridas Ana y Elsa. Nuestro querido amigo Olaf. ¡Me encantan las metálicas! Tenemos aquí la primera parte de Sven. Vean nada más, brilla. Tenemos a Ana con su mamá. A Ana, Olaf. Y estas son las especiales para decorar. ¡Ay, qué bonito! Vean, es como si fuera bordado de suéter. Ok, qué padre. Vamos a dejar esta acá y... Bueno, vamos a ver. Esta es la 104, esta es la 10, 26 y 69. O no, por la más cercana, que es la 10. Entonces, vamos para acá. 10. Despegamos. El arte de despegar las estampas. Aplicamos el truco aprendido por el buen Richard. Alineamos. Eh, quedó bien. Muy bien, vamos con la 26. 26 está en esta página. Aquí está, es la primera parte. Estas a mí se me encantan y... ¡Ay, las odio al mismo tiempo! ¿Por qué? ¡Ay, es, es, es... Completar bien... Ahí está. Está chiquita debajo. Ah, ahí está. Muy bien. Era de la cima. Él es, es... Hay bien. Aquí está latch. Cualquier however. Teneación este, la cara está lejos. Entrable. Teneación este. Unes, torne mi abuelo al fin. Ah, lá. Povo, aquí está el mismo. O sea que hay en la parte del continual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la escriban una cartita o las dediquen. Y vean, están bien bonitas. Vienen el manual de las fiestas. Y otra cosa que me gustó, ya vimos que al principio lo pueden colorear. Aquí también hay otras actividades. Van coloreando los puntos del color que les marca. Y salen figuras secretas. Y lo que fue mi favorito es que te vienen dos recetas para crear unos postres súper deliciosos. Tanto el favorito de Ana como el favorito de Olaf. Así que bueno, juego amigos, ya lo saben. Estas promociones duran tres meses. Así que corran por su álbum de estampas de Olaf. De las aventuras de Olaf. Que está increíble. Lo chido es que con una caja de 50 sobres, completas casi todo el álbum. Si no es que lo completas entero. Entonces, pues bueno, juego amigos. Yo me despido. Nos vemos en el intercambio. Si es que le salen repetidas. Soy Marisol. Les mando un beso. ¡Suscríbete!